Hola Javier por culo, ha vuelto aquí la más sencilla de todas, Tónica Leprechaun. Os preguntaréis, Tónica, ¿por qué llevas un sombrero? ¿Eres gilipollas? También. Pero la respuesta es mucho más sencilla que todo eso. Hay una maldición que dice que no puedes ver a una travesti sin su peluca. ¿Por qué? Porque vino Leprechaun a medianoche y te da huella. El vídeo de hoy se trata de hacer un tutorial de make-up de Tónica Leprechaun Realness. Vamos, sí, como una circa. Así que no esperéis ir a echar unas diosas, a la comunión de vuestra prima Leticia Sabater, porque no va a ser el caso. Vas a ir en la mierda. Así que empezamos con el tutorial de Fantasía de Tónica Leprechaun. ¿Qué no hay paso? No me voy a quitar las cejas porque tampoco estoy terminal. Así que lo que voy a hacer es pegarmelo con este pegamento de Tónica Leprechaun Realness que no pega. Tengo dos orugas aquí por cejas. ¡Uy, madre mía, el pegote! Se me han dejado aquí marcado de huasca. Corporación de Hermoestética en casa. En un momento. ¿En serio? Me estoy poniendo... ¡Enajenada! ¡Me estoy enajenando! Bueno, el primer paso, como el paso que no puedo hacer y encima cada vez que me toco más me estoy jodiendo más porque me estoy llenando la cara de grumos. ¿Qué soy el colacar? Hay que quitar todo el sobrante porque si somos demasiado generosas nos queda un potaje en la cara. Y no queremos tener la cara que pase con la paella. O sí. Depende de la estética que quieras buscar. Ahora hay que ponerse la base. Es una base que tampoco es de mi tono de piel. Pero es la que viene en chino. Tengo público mirándome y todo. No hemos pedido. No podéis parar. He hecho una pelea en el barro. Me he peleado por la última peluca de la tienda. Pero bueno, oye. Hemos venido a jugar. Mira, tanto pegamento y tanta polla. Si luego al final se vuelven a ver las cejas. Da igual. Luego pintamos encima y no pasa nada, amigas. Y bueno, hostia, me he pintado las pestañas. Pero es cualvina. Diréis, lo suyo sería afeitarse. Pues yo diré que no me sale de coño. Está en la miedo de los arriños. Lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Venga, el cunturis. No aprendí la palabra y ya no puedo parar de decirlo. Para mí todo es cunturis. Voy a coger con esto porque no tengo ni pinceles. Imagínate. Ah, mira, travesti. Me estoy poniendo como Nina Bonilla Brown. Que la barra es un cunturis natural. Si es que ni se nota. Es que bien difumino. Aquí en la nariz. Siguiendo las líneas que me salen del coño. Que estoy haciendo en el meridio de Greenwich. Y ahora viene la parte del highlight. Que el otro día tuve un percance en una tienda. Porque yo me creo experta de travestis. Y hace un año que estoy viendo grupos Drag Race únicamente. Lo que conocía era de los barrios de Barcelona. De las que había visto. Y eran todas muy circas. Y no sabía que tenía todo un submundo maquillista detrás. Así que fui decidido. Y le dije a una choni que estaba ahí de pendiente. Oye. ¿Qué quiero highlight? Y ella me dijo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y yo. Pues coño. ¿Highlight? Yo qué sé. ¿El highlight? El clarito. Y dice. ¿Cómo? No sé qué es. Y yo es que yo solamente lo sé. Porque lo he visto a las travestis de RuPaul's Drag Race. Así que tampoco sé muy bien qué es. A lo que ella me dijo. Pues no sé. Digo. A ver. Pues lo que se ponen debajo de los ojos. La frente. La nariz. Y me dijo. Ah coño. El contouring en clarito. Así que. Vamos a ponerse el contouring en clarito. Como me dijo. La señora Choni. De la tienda de maquillaje. Aquí tenemos una paleta de colores. Y yo soy la paleta 1. Vamos. Y te haces una luz Rembrandt. Aquí en un momento. Como si hubiera llorado. Un poco de vainilla. Y mira. Esto en verdad no sé para qué sirve. Pero me lo compré otro día. Así que lo voy a usar. Que es como un quesito. Y yo lo único que quiero. Es darme hostias en la cara. Que es lo que mola del maquillaje. Cuando están ahí ellas todas puestas. Vale que te pego. Los ojos. Con mi pulso. Parece que me estoy maquillando con un subrayador. Pues el otro día vi la serie de Por 13 razones. Y estoy en la mierda. No puedo creer que te gase un dato para esa serie. A ver. Ahora que van a poner. En Fotolog. Tres entradas de Fotolog. Esta es tu entrada de Fotolog, cariño. Le gasto un tiro, hijo puta. Que tal vez te es muy duro. Te gastas la vida en maquillaje y en pelucas. Que vale. Las que tengo yo son de AliExpress. Sí. Que el maquillaje que tengo es de chino. Sí. Que la ropa que tengo es de lumana. Sí. Pero es un trabajo muy duro. Y que la muerte lleva a Hollywood, da mierda a todas partes. Un poco de su palabra tengo que estar alegra. Y así me inspira un poco. No sé, drama y vida. Sigues un poco la línea así. Que para que estás enfadada. Que soy el de Mario. Pues es como única del rabal, pero es mal. Vamos a pintarnos los labios, porque una tiene suerte y los tiene carnosos. Y si puedes pintarte una murada del juicio, mejor. Si sois inteligentes y habéis podido comprobar, estoy utilizando el color Pantone de este año. Las que no es que sois una paleta. No os voy a enseñar postiza, porque las dos que compré, en el chino, son tantas gilipollas que no tienen pegamento. Pero las compré igual. Pues chiques, esto es un juego muy queridoso, eh. No todo el mundo puede hacerlo, te puedes quedar ciega. Aquí tres puntos así. Y mira. Pues ya estaría. Este sería el total look para ir a comprar a la mercadería del barrio. O ir a por una barra de pan. Sencilla y fruta. Si queréis más vídeos de esta fantasía y de mamarracheo, solamente tenéis que suscribiros y seguir por aquí de visita. Si no os gusta, pues podéis seguir viendo mameda de YouTube. Como haciendo piscinas de mentos. O comiendo chucherías japonesas. O mi novia me maquilla. O mierda, varias de estas. Que ya hay muchos. Que mira, solamente tienen que ir a la pestaña. A la pestaña de novedades. Y ahí está todo. Pero si queréis ver a una espantaja a los melones, como soy yo. Pues solamente con Tonica Leprecao. Que es única e inimitable. Soy Tonica Leprecao. Estudar la cámara lenta.